muy buenas chicos y chicas muy buenas noches hoy me conecto muy tarde acabo de terminar el webinar de la tribu doc de la academia han sido casi tres horas de webinar y acabamos ahora hola la celi así que ahora me conecto con vosotros va a ser muy cortito porque uno estoy muy cansada dos va a ser un esto muy cortito y tres que tengo ganas de cenar vale no puedo conectarme antes llevo un día de locos así que a la celi alejandra ángeles casaba pasar y juan diego juanra melisa muy buenas noches es el vídeo número 21 del reto de los 30 días como que no me ves pues estoy aquí como siempre estoy aquí me veo ahí en el ordenador muy buenas juanra eva vea bueno y vamos a hablar de seguimos en la semana de los de cachorros vamos a hablar del tema de del conflicto que hay cuando uno tiene un cachorro de lo saco a la calle o me espero a que esté totalmente vacunado esto es un conflicto que tiene muchísimas personas cuando tiene un cachorro y evidentemente son importantes las dos cosas como que no se me ve si se me ve ahí me veis los demás me estáis viendo porque yo me veo aquí en la cámara y y me veo en el otro ordenador también marta hace mucho que no te veo si muchísimo un minuto si te veo pues a la celi mira tu configuración porque los demás y que me están viendo vale de hecho que yo me estoy viendo no solamente aquí sino en el ordenador de sobremesa con lo cual a ver bueno pues lo dicho es un conflicto interno que hay entre vacunación y socialización algunos veterinarios son muchos veterinarios o unos cuantos veterinarios van a recomendar meter al perro una burbuja y no sacar al perro hasta que tengan los tres meses y medio cuatro meses todas las vacunas enteras y prácticamente todos los educadores te van a decir que teniendo cuidado con las vacunas no dejes la socialización ni de coña de lado hasta los cuatro meses porque sería un grave error meter al perro en una burbuja meter al cachorro una burbuja y no ayudarle a socializar durante este tiempo que es la más vital y la más importante para que el cachorro socialice entonces hay que encontrar el equilibrio entre salud y y socialización que se puede hacer perfectamente pero una vez tiene la primera vacuna ya tiene sus anticuerpos y si tiene su protección que luego se va reforzando con las demás pero esa primera es el primer refuerzo ya lo tiene por lo tanto no te voy a decir que te lo lleves a un pipi can a un sitio muy sucio o lo que sea pero sí que te voy a decir de que en entornos limpios con perros que tú conoces sean familiares sean de amistades y tal por favor socializa a tu cachorro y llévatelo a muchos lugares a cada día media horita llévatelo a que vea mundo a que escuche coches que escuchen motos que escuche camiones que escuche el camión de la basura que que se habitúe a un montón de niños corriendo o sea todo lo que al final se va a encontrar cuando sea cuando tenga cuatro meses es importante que empieces a hacerlo desde que tienes el cachorro en tu casa vale llévate las primeras semanas llévatelo en brazos pero aunque te lo lleves en brazos pues el cachorro va a poder ver va a poder percibir los olores va a poder escuchar los diferentes ruidos con lo cual no luego no le van a ser nuevos vale o sea que por favor no metas al cachorro en una burbuja por suerte cada vez hay más veterinarios que recomiendan esto mismo que con precaución con cuidado pero que no se deje la socialización porque luego las consecuencias van a ser de por vida y de una intensidad intensa vale o sea un perro mal socializado o poco socializado o nada socializado es un es un perro que vas a tener problemas seguro con otros perros con miedos con inseguridades y luego eso te lo vas a arrastrar toda la vida del perro que serán 10 12 14 o 16 años de la vida del perro vale o sea que yo cuando bajaba con capitán las primeras semanas capitán en bracitos y yo me lo llevaba por vilafranca capitán en brazos por ahí y el tío ahí súper guay tiki 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 mirando el mundo y otros perros que pasaban y personas y niños y trenes me iba a la estación que escuchara el tren o sea que hay que hay que al cachorro hay que moverlo y a la que tiene la segunda vacuna tú empezar a socializar de forma un poquito más intensa y en lugares limpios lugares donde no sea evidentemente un sitio de mucho excremento de muchos pipis y guarro perfectamente puede pasear por lugares limpitos puede conocer a otros perros que tú sepas que están sanotes al final el riesgo está ahí porque si tiene que coger parvo también la puede coger de adulto de hecho la pasa de parvo de adulto es más agresiva que la de cachorro si nos tenemos que morir vamos a morir igual entiéndeme que no es para que hagas el loco ni que hagas el cafre pero sí que encuentra ese equilibrio entre las dos cosas porque ambas por sí solas son perjudiciales o sea si dejamos de lado el tema de las vacunas y hacemos el cafre corremos el riesgo de la salud pero si tomamos muy en serio este tema y metemos al perro en casa tres meses cuatro meses sin salir luego te las vas a ver y te las vas a desear para sacar al perro para que socialice para que interactúe para que tenga para que aprenda para que sepa jugar con otros perros se va a presentar con otros perros no le dé miedo a la gente que pase por ahí ni el ruido de los coches ni el ruido de las motos etcétera etcétera vale o sea que recuerda encuentra el equilibrio entre las dos cosas cuando el cachorro ya te empieza a pesar demasiado que más o menos suele ser a los tres meses en función de más o menos lo que digo más en un tamaño de labrador a los tres mesecitos ya en entornos limpitos lo puedes dejar perfectamente insisto vigilando que sea un entorno limpio que no sea un entorno muy guarro y pero tiene que interactuar y tiene que interés tiene que conocer tiene que oler tiene que escuchar tiene que porque si no luego las consecuencias son bastante graves pues nada esta es la perlita que os doy hoy voy a saludarlos por aquí y creo que va a ser el vídeo más corto de la semana a ver no hará feliz a mí así es que he salido por la mañana he salido a las ocho de la mañana no a las nueve de la mañana de casa a las nueve y no he vuelto a casa hasta las hasta las seis hasta las seis y me lleva a los perros a la montaña he venido me he puesto a hacer el webinar de la academia hasta ahora el webinar ha durado casi tres horas y ahora y ahora acabo de terminar y he desconectado del webinar y me conecta con vosotros y ahora ya por fin quiero cenar pero no desconectar porque tengo mucha faena todavía por hacer así que no sé a la hora que me voy a acostar hoy a ver si logro tirar para arriba y me deja vaya ahora rocío sí hija sí melisa muy buenas muy esther carmen carmen concepción que también está por ahí aaron josé luis magda catarina raquel mingo marta pasearlo pasearlo en brazos muy buena idea es que es una cosa que podemos hacer todos y así el perro pues digo ve escucha huele aunque no esté pegado a los sitios pero va oliendo cosas sobre todo se va acostumbrando a los ruidos a ver coches a ver camiones pitando si tienes una estación de tren cerca ideal incluso meterte en un ascensor subir bajar muchas cosas se puede hacer no no todo en un día entiéndeme vale este río se dice con mis yo eso hice con mis perros siempre y mi hermana también es veterinaria claro es que hay veterinarios que aconsejan esto el con cuidado pero que hay que socializar al cachorro porque luego las repercusiones son son nefastas de cara al comportamiento del perro yo toda la vida también lo está así yo a partir de la primera vacuna al cachorro me lo he llevado a un montón de sitios en entornos limpios lo he dejado que huela y que tal y en otros sitios evidentemente no lo he dejado ni bueno no es que lo haya dejado entrar es que directamente no he ido pero sí que luego a los tres aunque tuvieras las dos vacunas ya me lo llevaba a diferentes lugares a centros comerciales a la asociación de tren que se habituará al ruido del tren al pitido al bullicio de la gente saliendo del tren ascensor para arriba ascensor para abajo aunque yo no yo vivo en una casa y evidentemente no tengo ascensor pero si yo luego voy a un edificio que haya ascensor y quiero meter al perro un ascensor con la primera vez con ocho meses pues me las voy a ver me la voy a desear así que ya desde pequeñito me iba a casa de mi hermana y ascensor para arriba ascensor para abajo y con todos contextos que tú creas que te puedas encontrar diferentes texturas de suelo más rugoso liso brillante con piedrecitas para que luego no tuviera miedo a según qué qué contextos qué suelos y qué ruidos eduardo débora los de saludos desde venezuela olé de hora los que tengo desde cachorro han salido con cuidado desde que han llegado los perros conocidos vacunados y dos centrales es perfecto porque así te evitas muchos problemas insisto siempre con precaución y con cuidado pero sin dejar al perro que no sin meter al perro en una burbuja buena siria javi carmelo muy buenas iván estoy yo juanra perros a feles y mercadillos sí pero con cuidadito también porque hay unos niveles de sonido ahí que son brutales y si a ti te molesta a mí me molesta mucho diferentes ruidos según qué intensidad de ruido con lo cual imagínate al perro pero sí que claro si la acostumbras a ir desde pequeñito a dar una vuelta y tal pues es perfecto también me llevaba a capitán normal así tuvo a mi perrito en su burbuja y me ha costado mucho que socialice odia que lleve hogares que lleve hogares temporales se enoja y se enferma claro que son las las consecuencias que se tienen luego norma por eso es imprescindible no meter al perro en la burbuja cristina yo también lo hice con la camada que tuvo mi zoe y los llevaban un transportín a los cuatro con su madre al parque y los llevaba con el transportín abierto jojo jojo caray hostia pues de este la e bueno no sé que sean pequeñitos como como te has que ir con un transportín enorme a la celi y se va levada leticia estrella covadonga norma desde méxico muy bien estrella buenas noches alejandra 6 temas disponibles podías hablar sobre cómo introducir un gato cuando ya tienes un perro viceversa vale del apunto apuntado está ya un día que me apetezca pues de repente un día te sorprendo con el tema mar y burgos aaron mónica buenas algún consejo para mi cachorro de nueve meses que de un día para otros ha vuelto rebelde se va de los límites del parque para ir a las bolsas de basura y no responde al llamado te digo de un día para otro de la nada aaron hoy estamos hablando de la vacunación y la socialización vale cuando como esta es la semana del cachorro llegaremos a ese punto que es la transición del cachorro a la adolescencia y los problemas que nos podemos encontrar es ahí donde si estás por favor pregúntamelo y donde hablaré de estos temas vale porque es muy común cuando entra en adolescencia casabasari existen razas sistema con sistema inmunológico más fuertes que otras sí me han dicho que tipo husky maramute son muy fuertes en cambio por ejemplo el robbailer tiene un sistema inmunológico muy débil y es muy fácil que se enferme hay que tener una extrema vigilancia con el robbailer por ejemplo otra pregunta hasta qué edad podemos trabajar muy bien la socialización en los perros o cuando termina esta etapa de imprinting a ver la socialización y lo correcto sería desde bueno de hecho empieza de hecho ya lo hablamos en en el en un directo empieza desde el mes del mes a los dos meses la socialización es en el entorno con el hermano y con la madre y luego desde los dos meses que lo tenemos la parte más importante es hasta los cuatro o cinco meses cuatro meses pero yo lo alargaría hasta los cinco porque la plasticidad neuronal está ahí vale eso no quiere decir que a los cuatro o cinco meses termines de socializar al cachorro la socialización dura toda la vida del perro vale porque siempre van a haber situaciones nuevas pero la más importante es de los dos a los cuatro o cinco meses esa es la más importante de todas vale contando con los cuatro meses viene una fase de miedo y a los siete o ocho meses entre los siete ocho meses viene otra frase otra fase de miedos entonces tenemos que tener cuidado con estas fases burgos saludos de méxico olé hay sí a la cedia no me viene a la adolescencia pg tomadas andrea concepción el mío salió faltando me la última vacuna y la y la pero la vacuna y por primera vez a los tres años bueno pues esto ya esto es un caso pero fíjate hasta los tres años y la perra sana yo tengo un perro que hace años está sano y yo no sé sinceramente si la vacunaría o como mínimo la haría quizá un test de anticuerpos pero bueno que nunca está de más tampoco josefina daniela carlos eva vea ahora no hacer eso me temía pero tengo que se vaya a la pista y le pase algo me atropella en algo que evidentemente tienes que practicar la llamada aaron es lo primero que tienes que hacer de hecho ya tendrías que tener practicada y si no la tienes practicada ya puedes correr a practicar la llamada a crear vínculo todo esto encontrarse información en el blog con todas las informaciones en el canal de youtube y un curso de llamada muy completo lo tienes en la academia pero tienes que ponerte las pilas con tu perro adolescente porque ahora vas a ahora cuando vas a enterarte de lo que es tener un perro porque es ahora cuando empiezan los retos las desobediencias y las historias melisa la verdad yo si cometí ese error grande con mis perritas no las saquéis y tiene algo de temores en algunos lugares donde vamos pero ahorita tenemos un cachorrito vamos a cambiar muchas cosas que hicimos bueno es lo que tiene que ahora aprenderás de la experiencia con las otras y eso te va a dar un aprendizaje bueno gladys pili cuenta os tengo que dejar hasta mañana no yo también lo voy a dejar porque es isabel antonio patricia estate atento aaron mirarte la información que tengo en el blog y en el canal de youtube sobre el tema de la llamada y si no estás en la academia pues evidentemente te invito a que entres y que te hagas el curso de 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 la llamada que es muy completo marta buenas alejandra gracias el amor al amor soy vosotros que estáis aquí a las 10 de la noche paquina vi cristina vi guadalupe juanra hasta luego aaron si mirando siempre respondía el llamado siempre de las veces y ahora de pronto se reveló y vas a tener que trabajar horas extras con él porque en la etapa de la adolescencia de hecho te puedes leer también el artículo y vídeo que tengo del perro adolescente porque te va también te va a orientar bastante y efectivamente lo que has enseñado de cachorro vas a tener una base pero en la adolescencia todo eso se derrumba entonces vas a tener que fortalecer todo lo que has platicado de cachorro vas a tener que fortalecer ahora porque cuando es cachorro un cachorro cuando es cachorro el centro del universo eres tú pero cuando empieza la adolescencia dejas de ser tú el centro del universo y el centro del universo es el mundo es el exterior con lo cual vas a tener que trabajar mucho el vínculo y toda esta parte marta guadalupe buenas big ladis hola mónica ha leído que la vacuna de las manos aún no está muy claro de que funciona no yo sinceramente huyo de ese tipo de vacunas vamos jamás pondría la vacuna de la lesmania con la de casos que hay de reacciones graves incluso de algunos perros muertos ni de coña le meto yo esa vacuna a mis perros javi hola buenas saludos desde murcia o sea desde murcia que bueno por ahí también está iván que también es de murcia ana leticia a todos es un campeón obedece a todo muy bien marga ulises jordi no a bueno chicos muchísimas gracias por estar aquí en estas horas intempestivas que no me sale compartir el vídeo si creéis que ha sido interesante para las personas que tienen cachorros y nada nos vemos mañana espero poder hacerlo a una hora más normal que sí que ya podré a partir del mediodía poder estar en casa y nada y nos vemos vale que tengáis muy buena noche y vamos a cenar hasta luego chao gente muchísimas gracias 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 y gracias por estar aquí y para aguantarme de gracias a todos los que nos vemos 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 gracias a todos los que nos vemos